Yo, pero es que vamos a seguir con el relajito, ¿no? De Cañandonga pa' aquí, Cañandonga pa' allá, a Trevio. Oye, Cañandonga, yo, de Cali Flow Latino, representando a Bambi, representando a Cali Colombia. Hágale, hágale la ronca, tú piensas el bailar ritmo de la conga. Le dice al DJ que la ponga, de esta canción que se llama Cañandonga. Y mira, hay, le dicen que haya. ¿Por qué baila? Arriba de la conga, le gusta vestir a la moda y le queda bien todo lo que se ponga. Se acerca el ti-jonki, pide el salsa chonki. Una canción de Cañandonga pa' allá, con el rap a pan pan. Se acerca el ti-jonki, pide el salsa chonki. Una canción de Cañandonga pa' allá, con el rap a pan pan. Hágale, hágale la ronda, que baila al ritmo de la conga, le dice al DJ que le ponga, esta canción que se llama Cañangonga. Hágale, hágale la ronda, que baila al ritmo de la conga, le dice al DJ que le ponga, esta canción que se llama Cañangonga. Ayer lo vi caminando por la calle, yo por la ventana, muy pendiente al detalle, como un caminaje, con la pintaje, estaba contento contemplando el paisaje. Cañangonga se metió, la rumba la prendió, la pista bailándola llenó, haciendo visaje en esta canción. Cañangonga se metió, la rumba la prendió, la pista bailándola llenó, haciendo visaje en esta canción. Cañangonga, camina pa' la tropea. 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 Ay caramba. Y que no me apague la música. Caramba. Yo quiero seguir bailando. Ay caramba. Tu quieres saber como es que se baila Cañangonga. Así. Para, para, para. Para, para. Para, yo, hey, prigitiki pa, 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 pr bomba explosiva y en cualquier momento, pum, pa' arriba. Melealo, melealo, melealo. Melealo, melealo, melealo. Melealo, melealo, melealo. Melealo, melealo, melealo. Ah, 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 ah. Oye. Somos los reyes de la salsa, choque, papi. Esto es Cali Flow Latino. Esta es la unión de la jodedera. Raúl esta es la unión de la jodedera. Melealo, melealo, melealo. Melealo, melealo, melealo. Ah, 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 ah. El uno, mejo uno, 2. Gracias.